Fui presa aquella noche cuando llegué Fui prisionero de tu mirada Y tu espíritu que sea dueño de mí, Señor Eres como nunca imaginé Eres tú lo que siempre esperé Y te encontré justamente aquí, Señor Y hoy te quiero alabar Déjame decirte que te quiero dibujar Con el pensamiento y que estás anclado en mí Porque solo tú has llenado en mí Todo ese vacío que siempre existió Y te encontré justamente aquí Porque en tu palabra siempre me hablarás Y hoy que gobiernas mi corazón, oh Señor Te proclamo mi Salvador Te elevo mis manos hacia ti, oh Señor Y por tu amor hoy estoy aquí Cada día me enamoro más de ti, Jesús De sentirte cada día y poderte alabar Solo me la paso pensando en ti, Jesús Estás en mis sueños y hasta en mi amanecer Es descubrir cada momento más de tu bondad Eres lluvia en mí, calor en mi ser Eres digno de toda adoración Y te encontré justamente aquí Porque en tu palabra siempre me hablarás Y hoy que gobiernas mi corazón, oh Señor Te proclamo mi Salvador Te proclamo mi Salvador Elevo mis manos hacia ti, oh Señor Y por tu amor hoy estoy aquí Te proclamo mi Salvador 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 Te proclamo mi Salvador